¿Qué hace hoy el equipo de San Villán, de los caballeros Tomasín? ¿Qué da hoy? ¿Hace calor? ¿Hace calor? ¿Hace? ¿Nombra? ¡Apa, Joel! ¿Hola, Noé? ¿Qué? ¿Ayudando ahí a la...? ¿Qué estoy? ¿No? ¿Este más capaz? Se parece a Temis, ¿eh, chico? ¿Eh? Que se parece a Temis cantidad. ¿Y sí? A su abuelo. ¿Qué bueno, sí? Me he dicho mucho, sí. ¿Qué es eso? ¿Hay un currado? ¿Puede ahí? ¿Sí? ¿Sí? Hoy empezó 10 meses. Hoy, sábado, el día 1, 2018. ¿Qué? Hoy empezó el día 1, sábado, 2018. ¿El mes? ¿El mes? Sí, señor. Mañana, domingo. Es su cumpleaños. El niño, papá. Sí. ¿Sí, señor? Sí, sí, muy bien. Ya las ha... 5 años. Te las has aprendido ya, ¿eh? Sí. ¡Joder! Eres una máquina. No me dejo a nadie. No me dejo, no. No, no. No me dejo, no. La gente te quiere, hombre. ¿Por qué te vas a tener que...? No me dejo, no. A nadie. Calla, calla. Mira, para Luis. Para Agustín. Para Carlos. Para Maruja. Macho. Guañana. Para Agustín. ¡Joder! Ahí, ahí, ahí. Muy bien, ¿eh? Sí, está bien. Sí, está bien. ¿Qué está ahí? ¿Cómo está? Sí, está bonito Mira, esa es la muralla antigua del pueblo de Zamillán ¿Sí? Sí Gracias por ver el video.